Caletero, el invasor del estado Zulia, logró realizar un bonito performance a expensas de los caballos de la capital, logrando una importante victoria en el primer peldaño de la triple corona venezolana. Caletero al frente junto con Mazatlán y también veíamos a Bonplat peleando por el sitial de honor. Por el centro Bonplat, por fuera Mazatlán de Domingo Noguera Mora y en el tercero muy bien colocado el nieto de Bolt Ruler, el caballo Caletero. Para el cuarto trataba de buscar ubicaciones claramente el caballo Jansetti junto con Vic River y Coco Frío, entre tanto Cancún también hacía progreso por el centro de la cancha, pegado a la baranda interior surge en los tramos inmediatos a la punta el ato junto con Cacir. Dominando Mazatlán, el consentido de Domingo Noguera Mora, descendiente de Faxton, la punta. Han pasado en 23 exactos los primeros 400 metros, pero la calidad demostrada por el caballo Caletero es tal que a partir de los 800 metros finales de la prueba, en el clásico José Antonio Páez de 1979, Caletero desplazó y se les escapa en la punta. 46 segundos y 2 quintos, siempre con el nieto de Bolt Ruler, el caballo Caletero en la punta, dominando hasta con 6-7 cuerpos el primer peldaño para la triple corona venezolana. 1.11.3 los 1200 metros, con una victoria fácil para el invasor del Zulia, el caballo Caletero en el Paez venezolano de 1979. Fíjense como los efectos del Instituto Nacional de Hipódromos pronosticaban desde ya el ganador del Paez. Caletero en el primero, en el segundo Mazatlán, en el tercero Big River, para el cuarto Janseti y en el quinto Cacir. La temporada oficial de 1979, segunda prueba de la triple corona venezolana partida, la alargada es bastante pareja rápidamente, el favorito Caletero viene con su compañero de llave Kemal a pelear por el primer lugar, está dominando ligeramente Caletero a Kemal, tercero corre ya por fuera el ejemplar Stardier, en el cuarto avanza el caballo Cacir, quinto está corriendo por dentro Granzón, luego Bravo Chico con Sombrío, después lo está haciendo el ejemplar Campestre, quedándose en los últimos puestos Janseti y Filosofal. Se ha ido Granzón a la punta en 23, tres quintos, los primeros 400 metros, pero Caletero insiste en la lucha por la parte exterior de la pista. Se va Caletero adelante, quedó Granzón en el segundo puesto. En el tercer lugar está corriendo Cacir, cuarto por dentro Sombrío, en el quinto Stardier, seguidamente Bravo Chico, luego Kemal, Janseti, penúltimo Campestre, ahora Filosofal quedó en el último lugar. 47, tres, los 800 con el caballo Caletero, dominando el clásico Ministerio de Agricultura y Cría de la temporada del 79, por la parte exterior Stardier va al segundo con Cacir, Bravo Chico quedó cuarto, en el quinto corre el caballo Sombrío, mientras tanto Kemal corre sexto, está Caletero dominando a Cacir, Bravo Chico a la carga por el centro de la pista, viene al tercero, los 1200 en 1.123 con Caletero, dominando el clásico Ministerio de Agricultura y Cría del 79, entran en la recta final y Caletero se les viene de punta a punta en el clásico Ministerio de Agricultura y Cría, la milla en 1.384 y Caletero tiene el triunfo asegurado con Juan Vicente Tobar, viene para el segundo Cacir y para el tercer puesto Jansetti, pero no hay nada que hacer, no puede perder Caletero con Juan Vicente Tobar y ganó Caletero el número uno. Segundo Cacir, tercero Jansetti, cuarto Bravo Chico, quinto Campestre, luego Sombrío, Kemal, Stargear, Filosofal y Granzón en el último puesto. La alargada es bastante pareja en el clásico República de Venezuela de la temporada oficial de 1979, el caballo el sombrereño viene con tatuaje y coco duro a pelear por el primer lugar, está dominando ligeramente el sombrereño aunque el ejemplar coco duro se le viene encima y Bonplard también por la parte central de la pista, desplaza ahora el 7 Bonplard y se viene a la delantera en 22, dos quintos, los primeros 400 metros, en el segundo corre por fuera tatuaje, en el tercero el sombrereño, cuarto Cacir, quinto Kemal, sexto coco duro, luego Bravo Chico, después Campestre, Alecrim, penúltimo Filosofal y último se quedó el caballo elato. Está dominando el 7 Bonplard, el clásico República de Venezuela en la temporada oficial de 1979, lleva dos cuerpos de ventaja sobre el caballo tatuaje, en el tercero corre el sombrereño, cuarto Cacir, quinto Kemal, sexto Bravo Chico, después corre Campestre con Alecrim y coco duro, más atrás Filosofal y sigue el último el caballo elato, van así a la recta de enfrente con Bonplard, dominando a tatuaje que lo acosa por la parte exterior de la pista, los 1200 en 1-12-1-72-1, y está peleando tatuaje con Bonplard, en el tercero el sombrereño, cuarto muy bien colocado Cacir, en el quinto Kemal, sexto Bravo Chico, luego corre Alecrim con Campestre y Filosofal, penúltimo Cocoduro y último sigue el caballo elato, está dominando la situación del caballo tatuaje en el clásico República de Venezuela de 1979, desde el fondo mejora mucho el caballo Kemal, y también Bravo Chico por la parte central de la pista, cuando tatuaje se vino a la punta, tatuaje dominando el clásico, y Kemal corre mucho por la parte exterior de la pista, lo mismo que el caballo Filosofal y también Campestre, la milla 1-38-2, y tatuaje está adelante en el clásico República de Venezuela, tatuaje solo en la punta, el caballo tatuaje viene avanzando para el segundo puesto, el ejemplar Filosofal con el caballo Kemal Bravo Chico, pero no hay nada que hacer, tatuaje tiene el triunfo asegurado, los 2000 metros en 2-5-3, y les gana tatuaje el clásico República de Venezuela, les ganó tatuaje muy fácilmente. ¡Gracias!